Le agradezco a la gente que se interesó por el tema y bueno, gracias a Dios, todo bien. O sea, él sufrió una fractura en la pelvi y está operado en el fémur, pero está evolucionando bien, así que lo llevamos al control el viernes pasado y bueno, dice el doctor que está bien, ahora hay que llevarlo otra vez el 30, pero lo único que tiene que estar en cama y bueno, eso por ahí lo... Más un chico, ¿no? Sí, lo bajonea un poquito, pero no, bien, gracias a Dios, bien. Para ustedes Carlitos es un susto grande, ¿no? Sí, sí, es como le llaman a veces una desgracia con suerte, porque lo... ¿cómo es? Encontró un hombre ahí de Valeria, que lo tengo que ver después para agradecerle, y bueno, los libró del que estaban apretados ahí, entre él y dos hombres más, y dice que nunca había nadie ahí, así que gracias a Dios, es como que Dios quiso que hubiera alguien que lo sacara. Fue con fardos, ¿no es cierto? Estaban descalando fardos. Con fardos, sí. Sí, le cayó un fardo arriba y... a los dos, a los dos. Los dos sufrieron la misma quebradura, la misma fratura, la pelvis y el fémur, sí. ¿Y él cómo está de ánimo? Y de ánimo bien, 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 viste, chico, lo que quiere es andar, pero bueno, ya como se siente mejor, medio que quiere andar un poco, pero bueno, lo va a tener que... El 18 de febrero pensaba el traumatólogo pararlo ya, y después no sé si habrá que hacer una rehabilitación, yo pienso que sí, pero bueno, yo creo que va todo bien. Bueno, muchísima gente se ha preocupado, hemos recibido nosotros un montón de mensajes preguntándonos por la salud de tu hijo, ¿no? Sí, no, por eso te digo, le agradezco a la gente que se interesó por el tema, y bueno, gracias, gracias a Dios, está todo bien, que es lo principal.